Música Muy buenas soldados, soy Zell y estamos de nuevo en Epic 7 No estaba abandonado, solamente que bueno, pues los fines de semana son bastante complicados Y en el futuro pues también se complicará un poco el asunto Actualmente ahora mismo estamos viendo esta cuenta, vale, que ya no es mi cuenta Porque vimos en el último directo que el asunto se encenagó muchísimo y me salió solamente puta mierda Te jodes y bailas Y bueno, básicamente pues al final decidí, como empezamos a hacer al final del directo Pues raro, no lo había hecho nunca en mi vida y dicen que siempre hay una primera vez Y bueno, pues al final decidí cambiarla por otra cuenta que me salió Y me pareció en principio mejor, luego el tiempo dirá si acerté o me equivoqué Porque bueno, esta de momento la vamos a mantener, estoy haciendo login con ella Y bueno, he de decir también porque veis que me quedan 8 Sky Stones Tira un libro entero hace un momento Y bueno, pues tampoco me ha salido una puta mierda Solamente artefactos de 3 estrellas y personajes de 3 estrellas Así que bueno, creo que de momento, más o menos, salvo que por la otra cuenta que veréis en el futuro No tengo ningún healer y estoy un poco jodido en ese aspecto Creo que de momento he acertado Pero bueno, ya lo veréis en el futuro, esa nueva cuenta Lo que hoy venimos a ver aquí no es que yo he cambiado de cuenta ni nada Venimos a ver un vídeo que quería haber hecho ya hace bastante tiempo Porque ya mucha gente sabrá de qué va el tema, cómo se saca Que ya la tendré incluso, yo de hecho aquí en esta cuenta no la llegué a sacar En la otra, pues bueno, teniendo en cuenta que empezaba ya con una semana Llevo ya una semana jugando y tengo que empezar de cero Pues ya estoy ahí, ahí más o menos, ¿vale? Ya lo veréis, ya lo veréis Tenemos que pinchar aquí donde nos aparece, bueno en este caso Alexa, ¿vale? Bueno, aquí nos aparecerán diferentes personajes Y como veremos, esta es la pestaña de Connections Donde tenemos, pues básicamente que hacer los objetivos o los requerimientos que nos piden Para conseguir determinados personajes, ¿vale? En esta ocasión vamos a ver cómo conseguir a uno de los personajes O mejores personajes, encima se consigue relativamente gratis Porque solamente hay que farmear, no hay que invocar ni nada para sacarla A Silk, es posiblemente el mejor puto personaje ranger que hay en el juego Encima es gratis, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer para sacar a este personaje? Pues aquí estamos para contarlo y para decirlo para la gente que está así un poco despistadilla No sepa tal, pues vamos a ver cómo conseguir estos requerimientos que nos pide, ¿vale? Lo primero es más o menos fácil porque solamente hay que jugar y ya está Con diferentes personajes, ¿vale? Aumenta la amistad, por decirlo de alguna manera A nivel 4 con 7 héroes Básicamente es cogernos a 4 héroes Llevarlos a hacer laberintos y demás Descansar en la hoguera Y buscar conversaciones ¿Vale? Que nos aumenten Es decir, que no salga ahí que están enfadados y no se llevan bien Y que nos aumente en la mayor posibilidad de personajes la amistad, ¿vale? También luchando batallas normales También suele subir la amistad Así que bueno En ese aspecto pues podemos ir haciéndolo así Exploraciones o laberintos Y ahí vamos subiéndolo Y luchando también de manera normal Ya digo, lo mejor es te juntas Te coges un equipo de 4 Le subes la amistad Y cuando ya lo tengas al 4 todos La amistad se ve Como la tenemos con el héroe Lo metemos en Hero ¿Vale? Y aquí tenemos ¿Vale? Friendship Y sería es nivel 6 Good friend ¿Vale? Buen amigo Y bueno, pues Si vamos bajando Pues veremos Carmen Erroris al 6 también Achates al 4 Tierir al 4 Bueno, pues ahí tenemos Los diferentes Niveles de amistad Con los héroes Volvemos a pinchar otra vez Y tenemos aquí otra vez a Jill Que es muy bonita Muy bonita Ella es preciosa ¿Vale? La tenemos al 50% La conexión Become friends with 20 players Hazte amigo de 20 jugadores Básicamente Ten 20 amigos De primera solamente Podemos tener 20 Hasta que vamos subiendo de nivel Y simplemente pues tienes que hacerte Amigo de 20 jugadores ¿Vale? Gift Hero A Gift Dale 15 Piedras Silvers Transmit stones Madre de dios Que me atraganto Vale, estas piedras Ya comentamos en un vídeo anterior Donde se podían conseguir Pero lo repasamos ¿Vale? Nos van a dar Haciendo diferentes misiones de la historia Como recompensa Haciendo Cumpliendo diferentes objetivos Aquí en reputación A ver No sé si aparecerá alguna ahora Igual no me parece ninguna tampoco Como aquella vez Pero aquí me han dado a mí ¿Vale? Porque luego después De hecho Después de grabar ese vídeo Me dieron Alguna Mira que tenemos tres ¿Vale? Por limpiar la La dificultad Cerato En Difícil ¿Vale? El desafío de Cerato Bueno pues Por hacer esto Y luego también Hay otra manera Pero yo no le recomiendo demasiado Que es vender héroes A ver si me acuerdo Donde era eso Porque me metí una vez Y la verdad que Equiponento Altefacto Otros No, esto no Aquí no Igual en la pestaña de giro Pues tenemos la acción De vender heroes Ya digo que lo hice una vez Y Al principio para verlo Pero la verdad es que no me acuerdo Donde cojones Se hacía esto A ver Transmisión quizás Tiene pinta de que va a ser aquí Vale pues aquí vamos metiendo héroes ¿Vale? Como esta cuenta no la voy a jugar Porque me da un poco igual Pues metemos por ejemplo a Judit A Zalea A los Forza Slimes Estos no que me gustan mucho Forza Slimes ¿Vale? Y bueno De hecho no salte ni que los venda Vamos metiendo aquí héroes ¿Vale? La Kikirat también La Kikirat no da nada Kira fuera Helga Otro Tara No lo veis que va alimentando El oro Y las piedras Cinco piedras Venga el Giderizer Que me da ahí Diez piedras La mierda absoluta que me salió Este me da una Y este otra Venga las que piedras salió Vasco porro ¿Vale? Lo vendemos Y sacaríamos Aquí pues básicamente Las piedras Pero le digo que no No recomiendo ya que es Preferible Invertir esos héroes En otro tipo de cosas ¿Vale? ¿Vale? Y como último requisito Tenemos aquí a Cartuja Hola Cartuja No nos interesa de momento Tenemos aquí a Silk Que sí que nos interesa Y como último Y quizás el más costoso Podríamos decir Porque nos va a llevar más tiempo Bueno El de la amistad También nos va a llevar un tiempecillo Pero bueno Sobre todo este De eliminar 500 A Zimanus Este lo vamos a poder hacer En diferentes mapas De hecho creo que en el evento De Destina Se puede sacar Pero hay un mapa El mapa este del desierto El mapa este Que tenemos Aquí el Zing No el 3 La Sabara ¿Vale? Pues si nos venimos aquí al 3 Y nos venimos hacia acá Tenemos el mapa Bueno Tenemos varias opciones Tenemos aquí En el laberinto este Que podemos también subir aquí La amistad A la que lo hacemos Que nos van a salir ¿Vale? Si no me equivoco Son O este O este Carax Infanteris Adiós Sal de aquí Es muy feo No creo que es este Rakis Pues no sé yo O es este No sé si es uno de estos Bueno En el caso de ser uno de estos Creo que sí A ver Porque la otra opción es esta A ver como se llaman aquí Rakis Veteran Si supongo que son como insectos Pues deben ser estos iguales Vale pues tenemos la opción O bien hacerlo en el laberinto En el caso que necesitemos también Subir la amistad de nuestros Personajes ¿Vale? Aquí nos aparecerán O bien En la 3 6 4 Si ya tenemos La amistad subida De los 7 personajes Pues directamente nos ponemos aquí Y sacamos estas Solamente pues aquí más rápido Porque es más ligero Simplemente en auto Lo vamos dando a repetir Hasta que matemos 500 Y una vez que matemos 500 Pues ya tendremos a nuestra Silk Totalmente cumplimentada Y lista Ready para usarla Para subirla Para darle amor Cariño Y todo lo que nos pida Porque es puro amor Va a ser 4 estrellas Y ya digo que es muy buena Y nada En principio poco más Espero que os haya gustado el vídeo Que os ha servido de ayuda Si aún no tenéis a Silk O no sabéis Algunos de los requisitos Donde conseguirlo O completarlo Y nos vemos en los siguientes Vídeos directos O lo que sea Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!